Hola chicos les habla Neo para traerles las noticias más completas en español de Star Citizen y todo lo ocurrido esta semana incluyendo roadmaps, Star Citizen Live, videos recomendados, comunidad y muchísimo más. Actualmente tenemos en el live la versión 3.6 y en el PTU la versión 3.6.1 que ha obtenido varios parches, 5 para ser exactos esta semana y está próximo a ser sacado a live. La pregunta de todos es si la 8.90 viene en este parche o no. Es probable que no todavía pero todo puede pasar y revisaremos entre otras cosas el roadmaps actualizado esta semana para mucho más detalles. En cuanto a los últimos parches se han corregido muchos bugs en estos 5 parches de PTU y va mucho más fino. En líneas generales podemos mencionar que hay muchísimas mejoras de calidad de vida y funcionamiento del juego en general como suelen ser estos parches intermedios. La 8.90 no aparece en este parche por ahora y la última versión 3.6.1 parece ser un candidato al live aunque no descartemos la posibilidad de más versiones. Para más información vean los links a las notas originales en la descripción. En cuanto al Inside the Star Citizen de esta semana, en este último nos han mostrado más detalles de New Babbage, la zona de aterrizaje que viene con el planeta Microtech y que se encuentra en su fase de White Box. Cabe destacar que New Babbage viene cubierta con uno o diversos domos que permiten el paso de muchísima luz y que ojalá darán a una apariencia ambiental distinta a todas las demás zonas de aterrizaje que conocemos en Stanton. Todo parece ser construido intencionalmente bajo una misma construcción o estructura. Microtech es un planeta con un clima helado muy hostil y la compañía Microtech ha intentado crear estas zonas como si fuesen invernaderos con un clima más normal y que tengan múltiples oficinas y tiendas entre otras cosas. New Babbage se planifica dentro de dos anillos o áreas circunferenciales con el centro siendo una de las tiendas principales de Microtech. Lo que nos muestran es un poco más preliminar de lo que ya tienen realizado de hecho, pero esta es sin duda la fase de planificación y desarrollo más importante. Ya el equipo de narrativa y arte ha estado metiendo las manos en esto también así como otros departamentos. En este episodio nos hablan un poco del sistema de fallos o misfires en inglés que fue implementado en la 3.6 y nos explican qué es y cómo funciona básicamente. Nos hablan también como distintos aspectos de las componentes y las armas, incluyendo su degradación, temperatura, distorsiones y obviamente el daño recibido, pueden ocasionar los fallos aleatorios en estos. Estos fallos aparecerán en el HUD como advertencia en rojo. Los componentes en esta versión que pueden fallar son las plantas de poder, escudos, enfriadores o coolers y los propulsores. La idea detrás de esto es darle consecuencias al uso prolongado o incluso incorrecto de ciertos componentes. Las naves serán cómo desarrollar un personaje que debes personalizar y estas elecciones tendrán sus consecuencias. A la final quieren que este sistema sea justo sin ser algo molesto. Para finalizar en el ESC, Dave Haddock y William Weisbaum conversan sobre el sistema de ley y las jurisdicciones en Stanton y honestamente sólo hablan en líneas generales de las consecuencias que tienen los distintos delitos y sus diferencias generales, dependiendo del planeta o región dentro de un mismo sistema. Mencionan que Microtech y New Babbage tendrán leyes un poco más suaves en líneas generales comparadas con otras zonas. En conclusión, no hablan de nada nuevo que ya no sepamos con respecto a este sistema. Esto fue todo por el Inside Star Citizen de la última semana. En cuanto al Star Citizen Live, esta semana nos traen al equipo de misiones encabezado por Luke Presley al que tuve la oportunidad de conocer en abril de este año y conversar de muchos de estos temas expuestos en esta oportunidad. Él junto a su equipo conversaron aspectos muy importantes e interesantes que incluyen cuevas, hacking, minería y planes para las misiones en general. Y debido a que fue un episodio denso de información como es de esperar a veces, he realizado un video dedicado en esta ocasión para resumirlo con la mejor traducción y todo lo importante de este episodio. Sin duda, información esencial para todos aquellos curiosos. Vean en la descripción el enlace a este video. En cuanto al Roadmap de Star Citizen y Squadron 42, en el Roadmap de esta semana vemos avances en la 890 Jump planificada para un parche intermedio 3.6.x. En la 3.7 un retraso importante en los interiores de las nuevas estaciones espaciales, pero hay avances en las vanguards restantes y una pistola llamada Hedeby Salvo Frag. En la 3.8 hay un pequeño avance en New Babbage como es de esperar y en la Anvil Carrack que se encuentra súper verde todavía. La 3.9 solo ve avances en Horizon The Crusader. Y en cuanto a Squadron 42 vemos avances en controles de vuelo para misiones y combate cuerpo a cuerpo. Del resto, todo se ve bastante estático, sobre todo si planifican una beta para el segundo trimestre del 2020. En cuanto a la comunidad, estos días tuve la oportunidad de ver estos videos y canales que les recomiendo echar un ojo. Vean los enlaces abajo en la descripción. Skynet celebró su primer aniversario a lo grande con un récord de audiencias jamás visto en un directo de la comunidad. Un podcast lleno de información, debate y sorteos, cortesías directas de Game Class y además de Cloud Imperium Games. Felicidades a todos los ganadores. El próximo podcast de Skynet será con un invitado especial, nada más y nada menos que con Orbita Prohibida, donde hablaremos a fondo de temas vitales en el presente. En cuanto a los eventos in-game, se han abierto las inscripciones al torneo de Star Marine de Skynet a celebrarse a finales de septiembre con 12 plazas para equipos. Ya tenemos varios equipos registrados, así que ¿qué esperas para reunir a 4 o 5 amigos y demostrar tus habilidades y compartir unas risas con la comunidad? Además, no se pueden perder los Red Days multitudinarios de Viser Red que celebran durante los fines de semana. También Carlos de RS junto con el Cuco están comenzando una serie de eventos PVP con múltiples jugadores durante la semana, así que la comunidad está presentando eventos a toda hora. En definitiva, la comunidad de habla hispana está más viva que nunca y este tren no lo para nadie. Todos los enlaces abajo en la descripción. En cuanto a los suscriptores, este mes tienen acceso a todas las variantes del Cyclone y tenemos ya la Jump Point de este mes, donde encontraremos avances en los interiores procedurales de las nuevas estaciones espaciales. Además, en la bóveda de imágenes de este mes nos han mostrado imágenes de New Babbage en Microtech. En cuanto a la ambivalista, también el miércoles ha salido nueva información de este vehículo con sus preguntas y respuestas. Así que echen un ojo al video que publiqué ese mismo día con la información rápida y concisa en español. Y adivinen, el link en la descripción. Si creas contenido y quieres que le echemos un ojo juntos a tu contenido y anunciarlo en las últimas noticias semanales, contáctame por Twitter o por mi Discord. ¿Qué opinas de la avalista? ¿Han mejorado el contenido esta semana del ESC y el Star Citizen Live? ¿Crees que la 890 aparezca pronto o falta más tiempo? Deja tu opinión sobre todo esto abajo y nos vemos en el próximo video. Si no tienes un PC gaming de gama alta o piensas mejorar el que tienes, mejor considera usar el servicio en la nube de Shadow. Te permite usar el poder de internet para transmitir un PC con Windows 10 a cualquier otro PC, Mac, móvil o tableta. Funciona excelente con Star Citizen 3.6. Y asegúrate de usar mi código ARIENEO para obtener un gran descuento. Los enlaces están todos abajo. Además, me he asociado con Game Glass para traerles la mejor solución para pantallas multifuncionales para Star Citizen. Pueden crearse una cuenta gratis con el link en la descripción o si desean adquirir alguna opción paga, pueden usar mi código de descuento ARIENEO. Para más información sobre Game Glass, vean mi video dedicado en este canal o visiten www.gameglass.gg. Muchísimas gracias por ver el video. No olvides darle un like y suscribirte, ya que me ayudó bastante. Cualquier recomendación u opinión son muy apreciadas, ya que me ayuda a guiar el canal para crear contenido y desarrollar ideas también para los directos. Gracias por verme y nos vemos en el verso.